Hace tiempo no sentía algo así Hay mucha química entre tú y yo, baby Ven, sígueme, quiero llevarte Contigo es que quiero quedarme Persígueme a todas partes No te alejes de mí Tú me vuelves loco con ese movimiento Hay ese flow violento que quema Burn it up, burn it up Tú enciendes la llama de la pasión Lo que yo siento por ti no pasó por ocasión Fue equivocación, siento que pierdo la razón Tú eres mi dulce tentación Estar contigo es asombroso, majestuoso, beneficioso Tú me das poder y ya no me enfermo ni doso Me has convertido, tú me has vuelto poderoso Tengo el poder de ver dentro de tu cuerpo, majestuoso Tropical, linda, sexy, morena Tropical, sexy, linda, morena Tropical, linda, sexy, morena Tropical, sexy Tú me vuelves loco con ese movimiento Hay ese flow violento que quema Burn it up, burn it up, burn it up Esta locura que estoy sintiendo me tiene en un viaje brutal Desde hace tiempo lo estoy viviendo y ya no te quiero soltar Tú eres vitamina, vitamina pura Pura vitamina, una sobredosis de locura Tú eres vitamina, vitamina pura Pura vitamina, una sobredosis de locura Hace tiempo no sentía algo así Hay mucha química entre tú y yo, baby Ven sígueme, quiero llevarte Contigo es que quiero quedarme Persígueme a todas partes No te alejes de mí Daddy, yeah, daddy, yeah Daddy, yeah Daddy, yeah Daddy, yeah Daddy, yeah, body up, yeah Body, yeah, y David, yeah Daddy, yeah, daddy, yeah Body up, body up, ba Body, yeah, body up, yeah